Me encantó como lo hiciste. ¿Neta te gustó? Sí. Qué buena onda. Lo que quiero que me enseñes a hacer es la serpiente de fuego. En serio, tengo muchas ganas. Bueno, a ver, mostrame cómo avanzaste hasta ahora y yo te ayudo. Pero sabes que prefiero esperar a Luna para ensayar con ella. Aún así, no debe de tardar en llegar porque se supone que ya tendría que estar aquí. ¿Ya pudiste hablar con la chica que te interesa? No, no, todavía no. Creo que no se ha dado el momento todavía. Yo creo que a veces es mejor dejar de pensar las cosas y hacer lo que te dicta el corazón. ¿Tú crees? Sí. Sí.